Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al día de hoy aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ustedes ya lo saben, todos los jueves nos encontramos por aquí para poder dialogar de diversas temáticas. Algunas que tienen que ver más con la coyuntura, con los protagonistas, y en otras tienen que ver con especialistas, como va a ser en la jornada del día de hoy, donde nos abocaremos quizás, claro, estamos a jueves casi a minutos nada más, y encima las repeticiones en el marco de la veda electoral para las elecciones del próximo domingo. Entonces, vamos a hablar de una temática profunda, difícil, que tiene probablemente muchas aristas, muchos análisis posibles de distintos tipos de especialistas, digamos, pero el tema de la violencia va a ser el tema de hoy, ¿no? Se vive con muchísima violencia en los últimos tiempos. Por los episodios que estamos viendo, las situaciones que pasaron semanas atrás o días atrás con respecto a una persona que entró con un hacho a un comercio, la violencia que se ve en el tránsito, la violencia discursiva, ¿qué tiene, cuánto tiene que ver la palabra en todo esto? ¿Cuánto tiene que ver el diálogo? Eso vamos a hablar en un ratito. Y digo, previo a las elecciones, porque como estamos haciendo este programa, todavía estamos por fuera de la veda, que serán las elecciones generales legislativas de este año. Y concluye allí una parte de lo que tiene que ver con estas cuestiones. En un país que veremos el día después, a partir del lunes 15 de noviembre, también empezaremos otra etapa, más allá del resultado, más allá de las previsiones que incluso puedan o no ser acertadas con respecto a los resultados del próximo domingo, el lunes empieza una nueva etapa. Una etapa que también generó durante estos últimos tiempos, esa incertidumbre, una inestabilidad. A ver, durante los años de elecciones, hay inestabilidades inevitablemente, hay variaciones en el tipo cambiario, hay especulaciones, se retrae un poco el mercado y no hay tanto movimiento comercial. Y esto pasa en todas las elecciones. Pero habitualmente son las de carácter ejecutivo, no las legislativas, las que tienen más precisión. Las legislativas habitualmente están más relacionadas con la cuestión, digamos, puntual de plebiscitar el gobierno que empezó hace dos años, esas cuestiones. Y un poquito más, poquito menos, algún golpe más, un golpe menos, se sigue. Sin embargo, de hecho, el kirchnerismo ha perdido casi todas sus elecciones intermedias y después ha ganado las elecciones generales, digamos. Pero digo, en el medio, digamos, aquí se ha puesto un énfasis casi ejecutivo, casi como que la definición del país está ahí. Claro, veníamos con un país con problemas preexistentes y se le suma una pandemia. Muy difícil gobernar una pandemia. ¿Quién podría hacerlo? Digamos, es dificilísimo para cualquier gobierno. Pero también estaba en lo existente y ya eso no se ha solucionado. Y ahora estamos en un combo de año de elección, pospandemia o con la pandemia en curso, porque todavía no terminó, pero ya en una etapa final y las situaciones de antes. Y uno ve que el dólar se dispara. Y esto tiene que ver con las consecuencias que ha tenido también la inestabilidad política que se le ha sumado después de las primarias. Recordemos, ¿no? Porque, digo, dejar pasar también lo ocurrido con la alianza de gobierno en el marco de lo que fue la situación post-primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, con medio gabinete que se corría, con una vicepresidenta que le ejercía el poder, a quien tiene el poder, que es el presidente, diciéndole en una carta que se había hecho todo mal y por eso perdieron las elecciones y que debía correr parte de su gabinete. Y todo eso que vimos, ¿no? Eso pasó, ¿no? No sé si está bien o está mal. Digamos, un gobierno tiene estas cosas, las alianzas de gobierno tienen sus internas y es perfecto y es parte del hecho democrático y parte de los gobiernos pasa en todo el mundo. Ahora, en estos niveles de exposición y en un país como la Argentina, que le cuesta tanto todo, que no sabe si hoy vamos a estar con un dólar a 205 o 207, si mañana el peso va a ser uno a uno, o si empezamos con las criptomonedas, que también es otro fenómeno que está arrancando por estos tiempos y que el mundo entero está mirando como si eso fuese una solución. Por ahora hay paralelo y también bastante inestable. Capaz que se adapta bien entre tanta inestabilidad que tiene la Argentina. Pero digo, en este marco estamos y en ese marco también la sensación popular empieza a sentirse abatida. Digo, hay una mezcla de cosas, como pasó con el funeral, por ejemplo, en realidad con el arribo de los restos de Fangio a Balcarce en estos días también. Porque allí se pudo ver una sensación encontrada. Por un lado, el homenaje bien merecido al gran campeón y una celebración porque vuelva esta cuestión encontrada. Un poco así está el humor social, con la posibilidad de salir de la pandemia, con la posibilidad de encontrar una luz al final del túnel, pero también con las angustias permanentes con respecto a la inestabilidad de un país donde el dinero se devalúa permanentemente. Más que el dinero, el poder adquisitivo también. Porque si contamos todas las situaciones que ha vivido la Argentina y sumamos inflación, riesgo del país, todas las variables macroeconómicas que quieran. Si contamos la historia argentina, que en los últimos tiempos, por lo menos, para hacerlo más breve, ha pegado volantazos permanentemente con las formas de gobierno, donde las reglas de juego no están claras, donde se les permitió muchísimo a los empresarios que se monopolicen, que hagan y que manejen los precios. Y más, de pronto un día venís y le congelás los precios, como si eso fuese una solución. Digo, el problema es más político que económico. Pero la situación económica que vive el ciudadano común es bastante compleja. Digo, ciudadano común, en realidad todos los ciudadanos argentinos. Porque además estamos en una circunstancia en la cual todos los sectores sociales les afecta. Principalmente los más necesitados, principalmente los más vulnerables. Y atención ahí, dejémoslo. A eso como hay una atención especial a la sucesión de marchas y protestas que son cada vez más multitudinarias y cada vez, digamos, más recurrentes en distintas ciudades de la Argentina. Y cada vez con mayor razón también. Los límites de la línea de pobreza e indigencia han ido aumentando aberrantemente. Para calificarlo de algún modo, sí que se puede calificar, porque además en esto hay que tener más empatía que número, digamos. Es una situación gravísima la que se está viviendo a nivel social. Hacen faltas soluciones. Si escuchábamos muchos candidatos que dicen que de su banca de diputados van a cambiar el país, no se puede, señores. No mientan más. Pero bueno, sí pensar en un proyecto de este índole. Yo creo que las elecciones han quedado en un margen casi entre parejas, como que hay que hacerlas. Y que la problemática se ha trasladado a otro lugar. Esto es un poco lo que ha ocurrido en los últimos días y estamos expectantes por lo que pueda pasar no solamente en las elecciones y con sus resultados. Vamos a ir a votar, tenemos que ir a votar, tenemos que... Y justamente se hace con más política y con más elecciones y con más democracia el cambio real, digamos, ¿no? Tenemos que ir a votar, tenemos que elegir y tenemos que ver qué camino nos es mejor en torno a todo esto. Pero también tenemos que esperar que haya la madurez y la responsabilidad suficiente para el día después. Porque están los paliativos de la urgencia que ya existía. Están los planes que no aparecen, planes a largo plazo, proyectos. ¿Qué proyecto? ¿Hacia dónde vamos? Eso falta bastante. En la ciudad, en la provincia y en el país. Digo, los proyectos de largo plazo no están... Estamos todo el tiempo atacando a los paliativos, que es lo único que hacemos y lo hacemos bastante mal. Y encima se le suma una tercera, un tercer camino en este sendero, en este jardín de senderos que se bifurcan, un tercer camino donde aparece la inestabilidad como consecuencia de lo ocurrido después de las PASO y la fragilidad en el poder del gobierno nacional. Porque hay una fragilidad, digo, en la interna de la alianza de gobierno. Fragilidad institucional, fragilidad política, diferencias muy notorias y también vamos a ver, porque también se especula con esto, si es que los cambios que se hicieron después de las primarias con respecto al gabinete serán una cuestión sostenida del tiempo o fueron simplemente como para apaciguar, sostener hasta que pasen las elecciones y veremos el lunes posterior. Todo eso está en juego, todo eso está pasando en la Argentina y todo eso genera un mal clima social. ¿Qué ha mejorado con respecto a las PASO? Seguro, lo que ocurría en septiembre con respecto a la sensación de la pandemia es muy distinto a lo que ocurre ahora en noviembre en el mismo espacio. ¿Qué pasó en el medio? Se liberó, se abrió el juego, se permitió que la gente salga y se le dio lo que quería a pesar de que esté bien o esté mal. Esto como, miren que afuera hay leones, no los vamos a dejar salir. Bueno, pero queremos salir igual, no los vamos a dejar salir. Bueno, le votaron en contra, abrieron la puerta y salieron. Esto pasó un poco en torno a toda esta circunstancia. Todo esto está ocurriendo, todo esto está sucediendo en la Argentina en este momento y se le suma a un malestar ya preexistente como decíamos al comienzo. En el marco de todo eso la violencia que es cada vez más fuerte o por lo menos se nota cada vez con mayor asiduidad y con mayor violencia. De eso vamos a hablar en la jornada del día de hoy así que los invito a conocer a nuestros auspiciantes y comenzamos el programa. Auspicia en este programa Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica UTE El Libertador Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina Seccional Mar del Plata Y para hablar de esto vamos a hablar con una especialista he tenido la oportunidad de charlar también en la radio con ella y por eso también quería traerlo a equipo porque me parece que son temas que necesitamos analizar en profundidad el tema de la violencia de ver cómo se encara en este caso desde la psicología ella es magistra en psicología además es docente de psicología en la Universidad Nacional de Mar del Plata estoy hablando de Vanessa Baur Vanessa, buenas noches gracias por atendernos Hola, buenas noches Nicolás mucho gusto gracias por la invitación es un desafío estar acá Sí, porque realmente debe ser un desafío teniendo en cuenta la cantidad de aristas que pueda tener esta situación que estamos planteando como temática pero que nos preocupa a todos que tiene que ver con la violencia desde el punto de vista de la psicología cómo se puede analizar esta situación que se ve a diario en lo cotidiano en la calle Sí, bueno en principio celebro cómo se han visto convocados los medios de comunicación por interrogarse respecto de este asunto ya eso es una qué sé yo podríamos decir una buena noticia por lo menos no naturalizarlo interrogarse preguntarse qué nos está pasando y sí claramente es un fenómeno complejo respecto del cual yo a lo sumo podría aportar una mirada desde algunos conceptos de la psicología por supuesto que la psicología es muy amplia y hay distintas miradas también para aportar pero bueno en principio así como conversamos en la radio algo de lo que llama la atención de estos hechos de violencia cotidiana en situaciones donde se cruzan desconocidos desconocidas y de golpe estalla una escena quizás se podría hacer ciertas discriminaciones entre todos ellos pero sobre todo lo que vemos vemos en acto el hecho de que falta la mediación de la palabra falla la mediación de la palabra y eso quizás sí tiene que ver un poco con nosotros como sociedad con algo que por supuesto no empieza ahora pero sí se viene produciendo de la par de cierta desintegración del enlace social o de cierta pérdida de ideales comunes eso podríamos ver podríamos pensarlo como un trasfondo que de alguna manera repercute y se muestra en esas escenas esas escenas puntuales que por supuesto cada una de ellas podría ser analizada en el contexto de la singularidad del caso pero bueno eso no nos compete aquí no podríamos hacerlo no tenemos los elementos para hacerlo pero bueno en principio ese es uno de los asuntos que me parece importante rescatar cómo hemos cómo desfallece la función de la palabra me gustaría decirlo de esta manera la autoridad de la palabra quiero separar en dos partes porque me parece que todo eso se liga también con un poco no digo con lo que comentaba recién pero con un poco la situación política lo institucional y me pregunto si hay algo de todo eso que repercute o pueda repercutir cuando uno piensa en la palabra y también el descrédito que hay sobre la palabra oficial o sobre la institución en estos últimos tiempos es muy grande saquémoslo del presidente que esté a cargo de la presidenta o lo que sea digo pensémoslo en la justicia pensémoslo en las distintas instituciones en la escuela en la policía digo hay una cuestión digo de descrédito para con la palabra o con la institución digo eso también es parte de este análisis desde mi punto de vista creo que sí que es un elemento a considerar esto mismo me parece lindo el término que usaste descrédito de la autoridad porque bueno habría que distinguir hay diferentes formas de pensar el funcionamiento del poder en las sociedades la autoridad no es equivalente ni al poder ni al autoritarismo sino que la autoridad funciona en términos de una terceridad que se involucra en el vínculo entre pares que desde el punto de vista de la psicología el vínculo entre pares o entre semejantes tiene siempre un aspecto conflictivo quizás digamos la psicología desilusiona o bueno mi perspectiva la psicoanalítica desilusiona respecto de pensar que todos estamos hechos el uno para el otro y tenemos y nos vamos a acercar digamos nuestros semejantes siempre son algo que necesitamos pero también son una amenaza ¿sí? hay un una breve apólogo que usa Sigmund Freud robándose a Schopenhauer que dice que los seres humanos somos como porco espines en el sentido que necesitamos en el invierno del calor de los demás pero si nos acercamos mucho nos pinchamos ¿sí? tenemos esa tensión esa distancia y justamente ahí la terceridad de la institución es lo que nos habilita a vivir en sociedad y soportar no satisfacer además nuestros impulsos directamente que es el precio de vivir en sociedad ¿sí? vivimos en sociedad porque no satisfacemos nuestros impulsos de manera inmediata y directa y eso lo vamos aprendiendo desde ya desde como nuestros mayores no satisfacen sus impulsos en nosotros no sé si lo complique un poco ahí pero quiero decir no es algo que tiene que ver con la educación formal con lo que se dice sino con lo que se transmiten actos claro hay algo inherente al humano digamos básicamente esto excede cualquier tipo de análisis coyuntural o circunstancial que podamos tener en esto ahora ¿cómo lo traemos a una coyuntura que más allá de esta cuestión propia del ser humano y la violencia que coexiste en él o por lo menos el impulso en ese sentido que pueda aparecer en él digo ¿cómo lo traemos y cómo lo arraigamos cuando la violencia crece? digamos como lo que estamos viendo en estos últimos tiempos donde un asalto es un homicidio donde una persona entra con un hacho a un comercio donde aparecen muchos de estos bombitas Rodríguez si se me permite decir y no es nada gracioso como pasó en la película que todos conocemos digo ¿cómo se piensa esto cuando se exacerba digamos esta situación? por ahí yo de esas escenas quizás un modo de poder aproximarse es separarlas creo que la escena de la violencia en la criminalidad excede mi posibilidad de análisis porque creo que sí es un fenómeno complejo que realmente debería prestársele otro tipo de atención y bueno creo que eso es una demanda de la sociedad que sí quizás se emparenta con la sensación de desprotección de muchos y muchas ciudadanas que son quizás eso también es parte de nuestras sociedades contemporáneas son tratados o se sienten tratados como un número ¿no? donde no hay ninguna suerte de derecho a representar y cada uno se erige en el defensor de su propio derecho y después creo que están las otras escenas de violencia de pasaje al acto al modo del choque del encuentro de tránsito de la discusión de tránsito creo que es el ejemplo como más paradigmático donde ahí sí quizás eso ya tiene que ver además con podríamos decir con las singularidades de alguien que rápidamente o quizás por otras frustraciones se encuentra con alguien y descarga allí sus imposibilidades de hacer en otras escenas pero quizás eso sí tiene más que ver con actos singulares lo que me parece que todo lo que tiene en común todos estos factores sí es la naturalización de ese tipo de intercambios quizás a veces lo vemos bueno ya que estamos en este medio a veces no nos damos cuenta pero por ejemplo inclusive los mismos debates no digo los debates en los programas serios sino a veces los intercambios en televisión también tienen un tono de injuria del semejante de no tolerancia a la disidencia que son cosas que también se reflejan en el plano político entonces en ese punto es muy difícil pensar que digamos que no estén intrincados ambos niveles no sé si se entiende pero hay algo de esta suerte de injuria pero hay una búsqueda apreciada también porque es bueno el ejemplo este perdón Vanessa interrumpa es bueno el ejemplo este de los programas de televisión por ejemplo los que rinden los que más rinden los que más se ven son los que generan polémica lo que hay un panelista que hay una discusión ahí en el entorno del periodismo hasta qué punto terminan jugando o siendo operadores de un sector o representando casi actuando una presunta ideología la ideología es mucho más grande pero digo una presunta posición con respecto a cierto tema o a ciertos candidatos o a cierto sector político y terminan una agresión son los que más rinden o sea hay también de parte de la sociedad una necesidad de ver esa lucha termina ganando el debate el que mejor chicana tuvo el que pegó más fuerte y no el que tiene la mejor propuesta digo ¿hay también del otro lado de nuestra parte como sociedad una intención de recibir este tipo de mensajes violentos? y ahí no sabría decir dónde está el inicio y dónde está ese circuito que se retroalimenta sí coincido que es un circuito que se retroalimenta que quizás sí desde el punto de vista a ver si uno lo pensara propositivamente lo digo desde mi humilde lugar que nada solo soy una docente universitaria y una psicóloga quizás sí se podría pensar en algo de si bien esto es lo que más rinde quizás no sea lo que corresponda que nosotros fomentemos porque por supuesto que es algo que toca a las pasiones humanas por algo los programas de Chismeríos rinden también porque es algo que toca a pasiones humanas quizás del lado de los medios de comunicación podría meritar alguna reflexión en el sentido de si hay que dar lo que más rinde si no hay otras cuestiones que también son interesantes y que a veces cuando se ofrecen pueden causar en alguien algo distinto que si no está a la vista y no está ofertado no sabemos lo que pasaría con eso porque sí entiendo que rinden porque hay pasiones humanas en juego y hay cuestiones idiosincráticas cuestiones propias de rasgos culturales nuestros también que insisto no estoy en condiciones de dar una opinión científica al respecto eso de la cuestión identitaria del ser argentino también que lo pregunta porque capaz que hay un rasgo por ahí que nos lleva a esto en esta dicotomía permanente que tenemos somos casi dicótomos por naturaleza ¿dónde haces en argentina y ya empezás a tener mamá o papá empezás con todas las divisiones permanentes culturalmente boca river soda lo redondo todo el tiempo es una discusión entre dos opciones y tenés que fanatizarse con eso ponerse a un lado de la tribuna y empezar a insultar al de enfrente o por lo menos decir que el de enfrente no sirve por más de que no se ven las cosas buenas antes de preguntar por eso quiero ver o quiero preguntar también si es que hay alguna influencia en los contextos socioeconómicos es decir una argentina que también tiene la crisis casi permanente pregunto en esa situación si esa sensación de crisis del no llegar a fin de mes si esa situación de la insatisfacción sobre todo de la vulnerabilidad de esas circunstancias que son que exceden a la mayoría de los trabajadores generan una frustración que pueda derivar en violencia ¿uno de los rasgos de la violencia que estamos viendo tiene que ver con eso también? Podría ser sí podría afirmarlo porque no es un asunto que he estudiado seriamente pero sí entiendo que claramente las condiciones concretas y cotidianas de nuestra vida no nos garantizan de ninguna manera la felicidad porque nada nos lo garantiza pero sí por supuesto la preocupación por la supervivencia y la preocupación ahí sí me atrevería a decir en este punto por la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas claramente es un elemento que no podemos desconocer como un generador de violencia y de descrédito de las instituciones que supuestamente nos protege quizás sí cuando bueno a un ratito hablabas de la cuarentena yo pensaba que es un fenómeno que no se lo puede analizar desde una sola perspectiva pero sí que el impacto que puede haber tenido en todos nosotros seguramente ha sido diferente pero que un punto muy diferente que no se puede soslayar es que no todo el mundo lo vivió al igual que sé yo como docente universitaria no dejé de trabajar en ningún momento me llamé no dejé de cobrar mi sueldo en ningún momento como muchas personas una sanación de dependencia que pasamos a acomodar toda nuestra realidad de eso pero muchas personas que no pudieron seguir trabajando y eso no podemos desconocer el nivel de frustración que generó y de pérdida digamos de confrontarse con pérdidas materiales concretas entonces ahí también tenemos una suerte de escisión entre quien pudo seguir seguro y tranquilo en el calor del hogar y quien si el hogar era cálido porque por supuesto que no los hogares son cálidos necesariamente y quien realmente padeció sus condiciones concretas cotidianas y eso también nos separa nos es simple está claro está clarísimo Vanessa no tenemos más tiempo y también te agradecemos porque sé que también tenés otras actividades pero brevemente esta cuestión del ser argentino si se puede explicar y si tiene alguna influencia en esta cuestión de la dicotomía permanente en torno a las situaciones de violencia yo no lo puedo explicar porque sabe una genia si puede explicar eso solamente te retomo algo que cuando conversamos en radio bueno justo ahí fue un término que surgió que es un aporte de un concepto clínico que por ahí puede servir para pensar algunos rasgos nuestros y quizás esta suerte de dicotomías de parapetarnos en una identidad y de a veces ser los mejores del mundo o caernos a ser los peores del mundo esas cuestiones total absolutistas que nos planteamos quizás se pueden pensar desde el narcisismo que es un concepto clínico no es un concepto sociológico pero si digamos podríamos decir que es un rasgo que tiene que ver con la podríamos decir con al revés de pensar con la con la posibilidad de sentirse seguro respecto de hacia donde uno marcha justamente en el narcisismo lo que se verifica es una gran inseguridad y una necesidad de afirmarse rotundamente en identidades un poco completas por eso puede servir para pensar algo de esto que vos mismo traías en cómo nos afirmamos enseguida en la diferencia pero en la diferencia tajante con el otro y lo que más nos cuesta es tolerar la diferencia y aprender a convivir con eso porque bueno eso también forma parte de nuestra vida como humanas pero bueno es un pequeño aporte no podría decir que con eso respondo a lo complejo del asunto Vanessa gracias por estos minutos gracias por esperarnos por compartir con nosotros tu conocimiento tu opinión incluso que es muy valiosa como para entender un poco más de esto y también tomarte un tiempo para poder que todos los que estén mirando nosotros mismos que estamos acá nuestros compañeros de trabajo y compañeras de trabajo que están por acá puedan también empezar a ver esta cuestión desde otro lugar de otra perspectiva y verlo como una problemática que estamos teniendo así que gracias por estos minutos bueno muchas gracias a vos por el espacio bueno un gusto la experiencia también igualmente gracias Vanessa Vanessa Abaur magíster en psicología docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata de psicología clínica una persona con mucho conocimiento con mucha simpleza muy didáctica también para explicarnos porque además nos permite incluso en base sosteniéndose incluso en una cuestión más de opinión porque es muy extenso el tema nos permite en unos 10-15 minutos poder observar y tener una perspectiva distinta de muchas de las problemáticas y de las raíces que aparecen cuando uno piensa en una sociedad tan violenta como la que estamos teniendo en estos últimos tiempos son varios los aspectos son muchos para analizar e incluyendo el ser argentino esa dificultad enorme que han analizado casi todos los autores que se dedican al análisis incluso político histórico hasta la literatura hasta Borges ha escrito sobre eso hay un montón de parámetros para intentar descubrir el ser argentino que realmente nos cuesta bastante por lo pronto bastante dicótomo todo el tiempo en la pelea permanente y tratando de minimizar al otro para reforzar lo nuestro Vanessa nos decía esta cuestión del narcisismo exacerbado y me parece una definición que si bien no es técnica pero que si se basa en un término técnico y que sea una patología es una cuestión para analizar con respecto a estas cuestiones vamos a una pausa que dice que ya volvemos Unión Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina Seccional Mar del Plata San Luis 2548 viajar en colectivo te conviene ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas la nueva línea gratuita de atención al usuario 0800-333-0701 viaja asegurado viaja tranquilo subite a los colectivos de Mar del Plata Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros Compromiso y Responsabilidad Profesional al Servicio de la Comunidad Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata 25 de Mayo 4135 Si este verano te quedas en casa adelantate planifica el llenado de tu pileta y disfruta de manera responsable un consumo programado es un consumo inteligente cuidemos el agua todos la necesitamos vos también bien no tenemos más tiempo evidentemente lo que pasa es que es interesante poder escuchar a las personas que saben y poder aprender todo el tiempo parte de la vocación que tengo por este trabajo es justamente eso poder escuchar a este tipo de personas que saben tanto y que te permiten tener una perspectiva más amplia a lo que uno cree saber porque muchas veces uno cree que sabe de algo y evidentemente no lo sabe entonces sirven este tipo de cuestiones para saber espero que a ustedes también les haya parecido interesante este tipo de temáticas porque hay una necesidad de profundizar en muchas cosas sobre todo en las cuestiones que más nos duelen la tragedia permanente lo que se ve en el tránsito la cuestión de cómo nos estamos comportando como conjunto la cuestión de lo que nos cuesta en definitiva la otredad el otro lo que nos cuesta ver las diferencias lo que nos cuesta aceptar que por ahí hay una verdad pequeña verdad relativa la verdad como tal no existe la realidad es neutra decía alguien por ahí la realidad es neutra cada uno interpreta después según su propio filtro filtro que muchas veces viene cargado con un montón de cuestiones que algunas de ellas hemos mencionado o hemos escuchado recién que mencionaba Vanessa Baur en esta charla que hemos tenido aquí que me pareció por demás interesante pero sí y volviendo al origen me parece muy interesante también la posibilidad de plantearnos estas cosas de plantearnos cuestiones que están chocándonos de frente que nos matan que nos golpean que nos nos generan dramas que representa quizás la peor expresión que podamos tener y que nos aleja de cualquier tipo de civilización digamos es decir casi como una cuestión de tribus empezamos a pelearnos a los lugares más violentos como volviendo a la época a las cavernas prácticamente matarnos golpearnos nosotros Rosario una persona con un hacha pegándole a otra en medio de la calle está bien Rosario siempre encuentran Rosario está bravo Rosario el narcotráfico las barra bravas que se yo pero pasa Mar del Plata también y también vemos la violencia de género como un hecho que no podemos seguir omitiendo de la manera que estamos omitiendo por más que haya emergencia es aberrante lo que se está viendo con esto y pasa con todos los aspectos que estamos viendo y todas las situaciones que estamos viendo por eso queríamos analizarlo nos pareció interesante espero que ustedes también lo hayan disfrutado nosotros ahora no tenemos más tiempo así que si les parece nos reencontraremos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal público de la región en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata que tengan una muy buena noche será hasta la próxima gracias chau auspiciaron este programa Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica UTE El Libertador Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina Seccional Mar del Plata Unión Trabajadores San Mar del Plata Unión Trabajadores de Mar del Plata